Como les prometí amigos, estamos en la movida y para esta ocasión decidimos invitar a nuestra gran amiga y excelente maquillista y estilista Maggie López. Maggie, bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros. No Verónica, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar acerca de las jovencitas porque tú sabes que cuando uno está adolescente se quiere poner todo encima, como decimos en México hasta el molcajete, o sea que es una piedra ahí donde hacen el guacamole, pero no necesitan, no necesitan y para eso también invitamos, tenemos una invitada especial quien es George Ellis Williams que la hemos estado preparando con su mamá, su familia y nosotros también aquí para que lleve una carrera artística linda y bonita y le vamos a dar una sorpresa a la gente al ratito cuando la vamos a presentar, pero ella nos sirvió de modelo. Como una adolescente de la edad de ella que está entre los 14 y 15 años, debería de utilizar el maquillaje y el peinado. Bueno, lo primero, lo primero es que siempre han de preparar la piel, de qué manera la preparan, primero hacer una esfoliación en la cara, primero que todo una especie de limpieza y muy fácil, si no tienen el producto lo pueden hacer en casa con azúcar morena y un poquito de miel y lo ponen en la cara, unos 5 o 6 minuticos, lo ponen en toda la cara y luego lo lavan. Después, en vez de usar tanto maquillaje tan fuerte porque realmente lo que son las bases son demasiado pesadas para las caras de las niñas de entre 14 y 15, incluso hasta los 17 años porque apenas están como en crecimiento, también vienen muchas chicas con acné, entonces estamos como en ese crecimiento. Entonces, pienso que las cremas que tienen color son muy importantes, tienen diferentes tonos, desde la más clara, la mediana y la más oscura, dependiendo tu tono de cara. Entonces, ponerlo en toda la cara, dos cositas, muchas veces esas cremas se llaman, lo que le llaman BB Creams o Tint Monsterizers y se lo ponen en la cara y eso le ayuda para las dos cosas. La segunda cosa que pusimos a la chica fue ponerle en toda la cara 1, 2, 3 y 4 y lo pusimos con las yemas de los dedos, se pone en todas partes. Ya después de ahí lo que hicimos fue ponerle este color que es en la yema de los dedos, se puede utilizar o se puede utilizar con una brocha también. Entonces, se puso en la parte de acá de la cuenca del ojo, no mucho hasta arriba, hasta la ceja porque entonces se le va a abrir mucho el ojo. Y en esta ocasión era algo especial como hoy que la vamos a tener aquí en el programa y vamos a entrevistarla, entonces necesitabas un poquito acentuar más las sombras. Más las sombras. Pero realmente lo que las chicas deben de pensar son colores claros, no tratar de ponerse colores oscuros. Por ejemplo, el delineador debe de ser no negro porque eso al final, con el tiempo, va creando unas ojeras en esta parte de acá. Entonces, siempre usar como colores cafés. Y a veces uno pregunta, mucha gente pregunta, pero es que ¿por qué se hacen estas partes negras debajo del ojo? Y yo no sabía eso, por ejemplo, me dijiste que es por esa razón. Esa es una de las partes de la razón de las cuales siempre, al pasar los años, tenemos esta parte más oscura y es porque siempre nos ponemos delineador oscuro, o sea, negro en la parte de abajo. Tratad de que siempre el maquillaje sea la parte de arriba, pero con un delineador café, empezando las chicas a maquillarse. ¿Saben qué, niñas? A veces uno ya quiere ponerse todo inmediatamente, pero uno ya es bello por naturaleza. Entonces, si uno se empieza a poner esas cosas cuando uno está en crecimiento, en desarrollo, al final maltrata la piel. Exactamente, por eso era que yo hago énfasis en la parte de que no se pongan tanta la base o polvos, porque los polvos en la cara hacen que cierran los poros de la cara y la base muchas veces son para las bases para la mamá, para la abuela, para la tía, que son ya pieles ya un poco más adultas. Entonces, no se pueden poner la misma base de la mamá o de la tía o de la abuela porque eso va a cerrar los poros de tu piel. Y es donde vamos a crear más acné. Entonces, por eso, las cremas que son con tintura son las mejores, que también tienen un poco de hidratante. Eso les va a ayudar a ella a ir creciendo, a tener una mejor piel. Claro. Además, que otra cosa muy importante, que no se lavan la cara cuando se van a dormir. Exactamente. Por eso existen algunas toallitas. Si les da pereza porque, ay, estoy cansada, X. Entonces, lo que pueden hacer es tenerla en el nochero. Hay un desmaquillante que parece que está como de base de aceite. Lo que pasa es que con el residuo, si tú tienes piel grasosa, entonces lo que va a hacer es dar más grasa a la cara. Entonces, te va a dar un poco más de acné. Ya una persona que de pronto tenga la piel un poco más reseca, de pronto el aceite le puede ayudar un poco más. Pero eso dependiendo del tipo de piel que tú tengas. Entonces, eso, por eso les digo, es mejor las toallitas desmaquillantes y si detienes el tiempo con el azúcar morena y con la miel, puedes hacerse un esfoliante para remover todo el acné también. También eso es bueno para usarlo para otras cosas también. Y eso es súper barato. Azúcar morena, miel. ¿Y miel? Y si lo puede hacer uno, ¿cuántas veces a la semana se recomienda? Tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Por la noche. Por el día o por la noche. Muchas veces antes de maquillarse o después de maquillarse, dependiendo cómo lo quieras hacer. Y eso ayuda mucho. Y me gustó lo del acné. Que muchas niñas con la base de maquillaje se quieren tapar el acné. Pero eso, como dices tú, les provoca más acné. Entonces, tú tienes una receta también barata que puede ayudar a combatir el acné. Exactamente. Una de las cosas que las chicas empiezan es que empiezan a tocarse con las manos sucias. Entonces, siempre es bueno que si ellas se van a hacer algo, siempre tengan alcohol en las manos cada vez que se vayan a tocar la cara. Y algo súper sencillo y súper barato es coger una aspirina, una aspirina en una cuchara, la amachacas y le pones un poquito de leche y te la pones en las diferentes partes donde tienes el acné más profundo y también eso te va a ayudar. Eso lo puedes poner en la noche y dejarlo hasta el otro día. Y también, después de terminar de hacer eso con la aspirina, un poquito también lo que es la juela de maíz, lo que es el oatmeal, que es el que no tiene ningún sabor, la avena. Usar también un poquito de miel, remojar la avena del día anterior y luego ponerle un poquito de miel y ponerla en toda la cara. Y eso, exactamente, y eso ayuda bastante también para el acné. Perfecto. Bueno, pues entonces, en el caso de George Ellis William, que es de tez morena, le agregaste la base del BB Cream, también le pusiste unas cuantas sombras y el pelo, rapidísimo. Ella que tiene el pelo bien rizado, ¿cómo podemos sobresaltar ese pelo rizado? Dependiendo de lo que ella se quiera hacer, cuál es el look. En este momento, lo que hicimos fue usar esta pinza de acá, que está un poquito más gruesa y más delgada al final, que enrollamos el cabello para que se le haga más fácil. Así como, así también. Entonces, para que se le haga más fácil. También puedo usar champús como para las niñas que dicen, bueno, ¿y qué hago con este cabello tan crespo? No sé manejarlo. Pues muy sencillo, simplemente que las madres les compren champú para cabello ondulado, ¿ok? Y que no usen lo que le llaman la gel, el gel, la gomina, o sea, eso daña mucho el cabello porque muchos de esos productos tienen alcohol y realmente tienden a dañar el cabello demasiado. Entonces, lo que yo quiero que cojan es, que compren, es condicionadores que se puedan dejar en el cabello, lo que en inglés les llaman leave-in conditioner, que es lo que se deja en el cabello y hace que el cabello tenga una onda normal en el cabello. Y un poquito de aceites también para el tipo de cabello de ellas, para que le hagan una mejor textura en el cabello. Maggie, ya pasamos un momentito por el pelo, por las sombras, ¿qué hacemos en la cuestión que le llamamos el rubor y el lápiz de la piel? Sencillo. Dos cosas que pueden hacer las chicas es lo siguiente. Estos colores que son rosados los pueden utilizar, vuelvo y te digo, y utilizarlo en esta parte de acá y también en los ojos, en las cuencavas de los ojos, también como un color extra para esto. Incluso esto puede usarse como labial, puedes ponerlo un poquito en los labios y usar colores muy claros como estos tres que tenemos acá, que son estos tres colores, el color durazno, el rosadito y uno claro. Y también, para las pestañas no solamente tiene que ser un color oscuro, o sea, para la pestañina también hay uno líquido, uno claro, por si no quiere verse con color, también hay uno que usa también que es como claro y también lo puede usted mismo peinarse las cejas también con eso, para que no se le vean como en todas partes o por si todavía no se quieren hacer lo que le llamamos el wax de las cejas, que todavía hay ciertas edades que es necesario cuando tienen las cejas tan unidas, siempre sería bueno que las mamás, a partir de que ellas empiezan con su pubertad, de quitarle esta parte de acá para que ellas vayan viéndose mejor. Y con la pestañina que es clara, se pueden ir peinando las cejas. Ay no, pero a veces a unas cejas aquí se les ve muy bonito, depende de quién, ¿verdad? Depende de quién, depende de quién. Perfecto. Bueno, pues entonces me gustaría que le digas a la gente cómo te pueden encontrar, dónde te pueden buscar para que tú puedas embellecerlos. Claro que sí. Están en mi página de Makeup and Hair by Maggie López en Facebook, también estoy localizada en la 121 de la Maverick Street en East Boston, y mi teléfono, si me permites darlo, es el 617-669-1465. Me pueden encontrar para todo tipo de ocasión, desde quinceañeras, matrimonios, la ocasión baby showers, lo que quieran, o simplemente dijeron, hoy me levanté y quiero hacer un makeover y me quiero ver totalmente diferente, estoy cansada de verme igual, no hay ningún problema, venga donde nosotros y con muchísimo gusto le hacemos un cambio de imagen. Y también atienden varones, ¿verdad? Sí, también atendimos hombres, también hacemos esfoliaciones para la cara, para los hombres, manicure, pedicure, todo tipo de... que se hace en un salón de belleza. Mejor dicho, servicio completo. Completo, perfecto. Aquí, en La Movida, queremos dar el mensaje de que lo importante no es verse súper, súper sexy, lo importante es sentirse súper, súper bien. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Mejor dicho, no lo voy a decir yo. Bueno, pues una vez más, te agradecemos muchísimo. No, gracias por tenerme aquí. Te vamos a tener aquí también más seguido. Gracias. Espero que hayas disfrutado este tiempo con nosotros. Como siempre, Verónica, a mí me encanta estar con ustedes, es lo mejor. Gracias. Amigos, despedimos a Maggie López para después regresar con la entrevista de Yorgelis Williams, aquí en Orale. Con Verónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!